Nombres, Carlos Líñan, de la empresa Isla Rigo Motors. En esta oportunidad, tenemos una máquina, una máquina perforadora de pozos tubulares. Acá estamos ubicados, hacemos unos trabajos, acá en la zona de Chimbote, acá al costado de La Perla, en una zona agrícola, agroindustrial, donde usted pueda seguir con los pasos para que pueda ver la máquina. La máquina es una máquina eficiente, una máquina, una máquina, en este punto estamos con una perforación de 35 metros, donde hemos pasado agua. Y es el momento que estamos haciendo con un estudio con nuestras máquinas, con nuestras máquinas apropiadas para detectar el agua. La final de la semana que nos hicimos, esto también se ha dado un inicio para detectar el agua. Estamos perforando, como se puede ver, el barreno. El barreno ya está incursionando la parte alta. Estamos desperforando, ya estábamos acumulados de 20 metros a 20, que es el que se necesita una cantidad de comunidad, donde el personal está limitado y que ha encontrado agua. De las cuales, es el trabajo total de la máquina de extensión, los barrenos, las dos barrojas y petales, con piezas de alcata, con el que entré el agua. El punto de servicio está, bueno, el espacio está aquí en la zona de la zona de la zona de Chimbote, y la avenida José Gales, 812 Chimbote, o que nos contente los teléfonos 943-9241-29, estamos principalmente para contestarles. Para nuestros servicios, nos contactas a los teléfonos 943-9241-29, o al Guasam. Gracias por atenderles, esperamos, o la visita también a la dirección, avenida José Gales, 811 Chimbote y Rarribo Motor, estamos para servirles.